Hola RamyPlayers, que tal? Bienvenidos a otro video por aquí, mi nombre es RamyRamyPlayers y aquí estamos en otro video de Last Day On Airs, que como pueden ver hoy estamos en el modo single player, en el modo normal por así decirlo, vamos a ver que me voy a encontrar porque por al menos 15 días hace que no entro en el single player, si, si porque la última vez que jugué era en el sector 7 y fue en directo, me acuerdo yo, vale, la verdad que no se, no se muy bien que hacer, yo creo que va a ser mejor, primero voy a mirar a ver como está la temporada que yo creo que ya se habrá acabado, no lo he actualizado pero tampoco me ha dado ninguna notificación de actualizar así que no tengo ni idea, sinceramente estoy perdidísima, porque es que, vale, puede ser que a lo mejor en el clan me hayan dejado cosas, pues posiblemente, vale, encima tenía yo cositas, ni me acordaba, vale, voy a dejarlas por aquí, a ver, eh, aquí pues no voy a dejar nada, vale, aquí voy a dejar esto, voy a coger esto, no voy a bañar, ay, espérate, espérate, voy a dejar aquí esto también, vale, eh, la cámara de fotos yo la estaba dejando, creo que en el reciclador, pero sinceramente creo que tengo tantas cosas que ya, voy a poner aquí, ya empezamos como en el Dawn of the Sun a ver, bueno, voy a bañarme primero, vale, porque es que si no, seguro que después se me olvida, vamos a ir fuera a buscar cosas y, bueno, y pasa por lo que tiene que pasar, ¿eh? ¿Hola? ¿y este lobo? No, pues te espera, sabes, a que me termine de bañar flipo, claro, normal, vale, es que era justo lo que iba a contar, gente, que yo creo que ya me voy a poner en serio a hacer la base, sí, sí, porque es verdad que me gustaría, o sea, vamos a ver, vamos a dejarlo claro, vale, primero que nada vamos a hacer el suelo, que no lo pueden destruir, vale, eh, sin paredes pues no te van a destruir nada, así que primero vamos a hacer el suelo, y una vez hecho el suelo, vamos a intentar buscar, que esto es lo más complicado, vale, eh, materiales para hacer las paredes así, vale, bueno, ahora las quiero hacer de nivel, creo que era el nivel 3, si no recuerdo mal, el que hacen que los zombies rasos, como digo yo, pues no te tienen las paredes, no tengo ni idea, pero bueno, eh, vale, a ver, sí, pues espérate, que es que claro, me he ido porque he visto el lobo y he dicho, hostia, ¿qué es esto?, bueno, vale, sí, dejamos esto aquí haciéndose, y ya que estoy, mira, ah, claro, es que ahora se me va a quedar el lobo ahí, ok, pues voy a ver, a ver, así, aquí, mira, aquí tengo esto, tengo más tablones, y tengo hambre, ay, mis perros, o sea, no se me han muerto gente de milagro, porque sinceramente no le estoy haciendo ni caso, ay, mira, pues voy a dejar aquí el carbón porque creo, la chatarra me viene en el sector 7, en fin, que es súper triste que aquí me sobre y en el otro es que vamos, la encuentro, sí, déjame ahí, vale, bueno, tengo 21 de tablones de roble, pero vamos, que me hace falta mucho más, así que espérate, porque al parecer tengo sed, vamos a beber agua y vamos a comer, ya que estoy, vale, o sea, no va a hacer falta para, para esto, para curarme, pero, es que no sé lo que estoy haciendo, sinceramente no sé lo que estoy haciendo, estoy intentando pensar, hablar, difícil, muy difícil, bueno, nada, lo dicho, eh, vale, a ver, vale, perfecto, la temporada ya se acabó, o sea, no me dio tiempo de hacer nada, pero nada, o sea, creo que capturé 5, 5 zombies y hasta no pise en el laboratorio, o sea, pésimo, pero claro, es que entre que no he podido y que estábamos en el sector 7 que otra cosa, pues, es lo que hay, es lo que hay, vamos a ver, ustedes no pueden darme acceso a tener un clan y después decirme, pues, venga, te ponemos a temporada de mierda, pues, no, no, porque no lo voy a hacer, así que, bueno, vamos a coger las cositas, venga, vamos a ir aprovechando y vamos a ir ya poniendo, por ejemplo, los dos móviles estos, a ver qué me dan, yo todo lo que sea para reciclador, pues, bienvenido sea, ves, me van dando cosas, así vamos uno de nivel también, muy importante, aquí vamos a ir dejando, pues, por ejemplo, esto y esto, eh, a ver, qué más, qué más, qué más, a ver, por aquí, wow, mira, por ejemplo, esto que yo creo que, eh, creo, mira, creo bien, que lo vamos dejando aquí, vale, esto lo dejamos aquí porque de momento, pues, no tenemos, ah, sí, espérate, sí podemos, podemos, sí podemos, mira, lo que pasa es que cuando la chatarra es complicada porque son cuatro para hacer uno, quiere decir que nos va a consumir bastante carbón, pero bueno, tenemos, eh, teníamos aquí, vale, teníamos aquí de sobra, bueno, de sobra tampoco, bueno, gente, ya tenemos ya cuarenta y, ah, no, cuarenta no, qué dices, tengo un montón, lo que pasa es que no lo es, no lo he ordenado, madre mía, todo lo que tengo de ingotes, ay, vamos a explicar, qué bonito, vale, bueno, dejamos esto aquí y que se vaya haciendo, vale, ahora vamos a buscar madera, más madera porque tenemos que seguir, es que miren todos los, eh, todos los troncos que tenemos, o sea, seguimos pasando aquí, vamos soltando, vamos haciendo así todo, esto parezca una fábrica, vale, de montaje, vale, perfecto, y aquí, pues mira, vamos a ir haciendo esto porque nos hace falta más bloques que piedra, ves, esto lo quitamos, lo llevamos para acá, que al final tengo bastantes cosas que hacer, es que miren toda la madera que tengo, o sea, no me hace falta ir a buscar madera, vale, eh, vamos a ver qué necesitamos para hacer un suelo de nivel 3, aunque yo creo que con el nivel 2 es suficiente, pero bueno, por si acaso, por si, bueno, es que estoy pensando, eh, por si tuviéramos que fabricar algo, el qué, qué podemos fabricar, vamos a mirar, a ver qué podemos fabricar, que nos haga falta un suelo de nivel 3, vale, vamos a mirar, eh, a ver qué tenía encima, nada, es que me he parado, vale, aquí, por ejemplo, bueno, esto nada, esto de momento nada, aquí tampoco, no tengo ninguna mejora y nada, bueno, vamos a ver, vamos a pararnos y vamos a mirar a ver qué nos hace falta, vale, bueno, tenemos un banco de carpintería, tenemos un horno de fundición, la ducha, el huerto que tengo súper arrimado, porque es que no estoy saliendo, entonces no tengo nada que hacer, el colector de lluvia, tenemos la caja de perros, que por cierto, tengo que dar de comer a los perros, que por eso sí me voy a ir a cazar pavos, vale, porque tenemos que subirlos, eh, tenemos la mesa de cantero, el garaje, no, pero es que no tenemos tampoco la, la moto, que claro, me gustaría, eh, próximamente irme a, pues al búnker, por ejemplo, pues a, a intentar que me den ya lo que me falta, que solo me falta el manillar y una rueda, tío, o sea, es que jolines, no es tan difícil, pero bueno, el banco de arme no lo tenemos, el vehículo todoterreno, lógicamente, bueno, es que claro, esto es, esto se supone, gente, a ver, eh, me dicen si no es así, vale, se supone que esto es el mapa, pero el coche en sí, el todoterreno, me supongo que se desbloqueará de otra forma, que será súper complicado, estilo, eh, la moto, porque bueno, les digo, a ver si está por aquí también, aquí tengo el plano de la moto, pero lógicamente, eh, no, es eso, es mucho peor, así que por eso, no sé cómo se desbloquea el todoterreno, no tengo ni idea, pero bueno, total, la mesa de costura, el banco de trabajo lo tenemos, el reciclador lo tenemos, la lámpara de piel de espejo no voy a comprar, ni el armario tampoco, creo que el armario no me hace falta, alambre de espino, bueno, una vez que tengamos el suelo ya, que tengamos todo el suelo y que tengamos que empezar a poner las paredes, en lo que estamos poniendo de pared de nivel 1, nivel 2, le pondremos el alambre de espino, porque lógicamente, eh, a lo mejor si no tenemos tiempo, si tenemos que esperar, lo que sea, que yo intentaré tenerlo todo para hacerlo sobre la marcha, no tendremos que estar esperando, vale, a que venga un zombie y me lo tire, pues pondríamos esto, vale, que de pronto lo voy a prender, que no lo tenía prendido, van por mí, vale, tenemos la mesa de médico, el generador eléctrico, pues mira, pero esto me lo piden, si no recuerdo mal, en el búnker Bravo, creo, o en, sí, o en una atalaya, no me acuerdo bien, vale, me sale comedor, nada, esto, nada, vale, horno de fundición refinado, vale, esto creo recordar que es para hacerme de comer, pero, vamos a ver, me piden 20, 20 tablones de roble, no, no me lo voy a hacer todavía, porque si lo estoy ahorrando para hacer las paredes, no me voy a estar gastando 20 tablones, que me ha costado hacerlos y conseguirlo en un horno de fundición refinado, así que no, de momento no, vale, pero lo aprendí de todas formas, por si acaso, luego tenemos el hornillo, ah, no, perdona, era este, no sé de qué es el otro, no tengo ni idea, pero igualmente nos pide 15, y es que no, que va, que dices, bueno, da igual, lo tengo prendido, vale, eh, qué más, después tenemos comido para caballo, pero es que no tenemos caballo, tenemos la mochila militar, pero tengo una, así que no me lo voy a hacer ahora, luego tenemos el camión zombie, una prensa, bueno, esto yo ya creo que es secundario, vale, y bueno, todavía me quedo, pero es que no he subido de nivel ni nada, vale, así que, lo que les estaba comentando era si habría algo que tendríamos que necesitar el suelo nivel 3, bueno, díganme ustedes en los comentarios si es necesario, o si con el nivel 2 del suelo me basta, vale, tenemos un laboratorio de electrónica, pero bueno, ya te piden 15 balas, si no me equivoco, estos son balas, ah, no, lingote de, de qué, tungsteno, mi puta idea, no, pero esto creo que se usa para hacer balas, porque, te lo pido aquí, para hacer balas, o una cosa así, bueno, da igual, total, tampoco es mucho, ahí lo que nos queda, eh, vale, pues lo que yo quisiera, que sinceramente ya se me ha olvidado cómo era, bueno, no se me ha olvidado, en realidad yo creo que más o menos era así de grande, lo que pasa que, claro, me falta esta zona de aquí, por fabricar, vale, pero bueno, yo creo que lo que necesito ahora mismo es cogerme armas, mira, quiero más carne, alguna armilla, porque me voy a buscar comida para esta gente, estos perritos, me voy a dejar esto aquí, vale, y de paso a ver si me sale el bosque de roble, vale, porque no, no me he metido, o sea que, vale, para mejorar esto, vale, lo voy a guardar, esto yo creo que lo puedo borrar, porque es que ya los he aprendido, no me valen de nada, vale, aquí tenemos la mochila, y aquí que tenemos, vale, más botellas, pues esto lo podríamos ir, ah, no, no, esto era para cuando necesitara la gasolina, vale, entonces nada, no he dicho nada, vale, pues no tengo armas como para ir a matar a nadie, o sea, sí tengo una guadaña, pero, a ver, espérate, no, vale, el buzón, a ver, todo lo que he conseguido, ¿se acuerdan? La temporada de la feria, pues, conseguimos tantas cosas, por ejemplo, un modelo salvaje este, vamos a cogerlo, vamos a prenderlo ya, tenemos otro depósito de combustible, es que no, me hace falta el arpón, miren todo lo que me han dado, un cachorro pastor, también lo vamos a coger, le vamos a dejar ya, la mochila táctica, también, bueno, total, me han dado, mirad, tres cajas de armas, vamos a ver qué me han dado, en una, vamos a abrir una, a ver, tengo ballestas, pero me las voy a guardar, vale, sí, por sí, vamos a lo mejor a hacer el almacén, o lo que sea, vale, tengo más cositas aquí, tal, vale, lo típico, bueno, pues nada, nada imprescindible, vale, vamos a abrir esto, ah, mira tú, qué bien, vamos a usarlo, nuevo estilo de moto, se van guardando, y esto lo vamos a abrir también, un pastor, que está súper bonito, se llama Aldo, vamos a ampliarlo en la caja, vamos a poner esto, total, que más da, ay, mierda, me he curado sin querer, me cago en la caja, de verdad, mira qué bonitos, por favor, qué cosita, de verdad, es que son preciosos, miren todos los que tengo, madre mía, qué va, los tengo que subir urgentemente, por cierto, me acaba de dar cuenta, podría cruzar estos dos, son de rango 1, porque no los he cruzado, se les gira, y estaría esperando yo algo, no lo sé, a lo mejor que son dos hembras o dos machos, no lo sé, no, porque este es, hembra y esta es hembra, Dios mío, vale, total, que no tengo armas, vale, no tengo armas, me refiero, armas como para ir a cazar, luego van a decir, madre mía, pero si tienes ahí un arsenal, es que esto, no me quiero ir gastando así, como así, oye, espérate, uno de carbón, vamos a coger, o sea, vamos a ir ahí, ahí tengo dos de roble, vale, mira, va a cogerme este mismo, también me vale, voy a ponerle este aquí, vale, y lo que vamos a hacer es ponerme esto, me llevo 14, vale, bien, perfecto, nos vamos, vale, vamos a cazar pavos y vamos a ver si me sale el evento de los robles, si me sale, pues volvemos y hacemos el hacha, aunque, no, no tengo hachas de hierro, y recuerde, a ver, uy, uy, que me habrá salido, no creo que sea el evento, si es que son más sosos, que sosito, bueno, pues total, que nos vamos a una zona amarilla, porque los pavos no te salen en zona verde, son así ellos, son especiales, que se lo va a hacer, oye, pues mira lo que hay, y bueno, total, que si les traigo un vídeo, que en verdad, podría decir que es como medio farmeando, pero no, porque yo hoy ya quiero empezar a fabricar cosas, es porque yo les dije que cuando me fuera a poner con la base, lo iba a grabar, que no quería aparecer de repente, con la base hecha, pues no, pues porque a lo mejor alguien, está como yo, está empezando, lo que sea, aunque yo estoy empezando, vale, pero bueno, vamos a decir que sí, y quiere saber cómo se hace, bueno, pues, no me siga, no soy un buen ejemplo, no, hombre, sí, pero que, es que siempre le doy a lo que no es, tío, ala, lo digo como en diferido o algo así, no sé por qué, los cascos estos, buah, más comida tío, en serio, voy a coger como si me hiciera falta, esto es un siervo que, bueno, vale, me puede interesar, otro siervo que, bueno, vale, me puede interesar, otro siervo, no me interesas, y tú eres un pavito, ¿verdad que sí? ¡Ay, qué mono! ¡Me cago en tu abuela, tío, de verdad! ¡No, no! ¡Hijos de puta! ¡Se acabó, tío, se acabó! ¡Sí, sí, me has hecho enfadarme! ¡Me has, me has distraído a mi pavito! Yo lo quería para mí, y no puede ser, hombre, no puede ser, aquí hay otro. Bueno, total, hasta mañana aquí, en lo que hay, sería que tú a mí no me ibas a dar tanto problema, porque amo. Bueno, ya tengo dos pavos, y tengo más carne aquí que coger, tú no me han dado nada, vale, me voy a curar, no me acordaba yo que quitaran tanto. Hola. Vale, dos pavos de mierda, nada más. ¿En serio? ¿En todo esto? Joder. Qué pobre es esta, ¿no? Ah, por culo, hombre. Vete a tomar por culo. ¿Por qué? Porque sí, porque lo digo yo. Ay, empezaría de turno. Mira, me paro... No quiero coger esto, vale. Me paro a cogerte, porque mira, me voy a dar cosas que son súper interesantes, pero... la verdad es que me dan igual. Solo quiero pavitos, y no hay pavitos. Bueno, pues vamos a... Ay. Me ha escapado. Voy a decir, vamos a matar a... No. He matado un bot. No me lo puedo creer. Lo echaba de menos. No puedo estar nerviosa y todo. Quita. Todo después queda. Ya volvió la ropa mochila. Si es que lo echaba de menos. En serio. Nada. Esto para el cobre. Viene bien. A veces. Ay, hay un pesadillo de turno. Viene el pesadillo de turno, tío. Déjame en paz. De verdad. Está tan tranquila. Lo mismo diría ese hombre. Diría, me cago en diez. Yo solo quería ir. Jugar un rato. Y tal. Yo me voy. Quienes más pavos. Vale. Vamos a ir a otra zona amarilla. A ver. Tenemos más suerte. Cogemos más pavos. Vamos a casa. Se lo damos. A ver quién evoluciona. Y... Y eso. Y a ver qué podemos fabricar hoy. Porque se ve. Presiento que no va a salir lo de los robles. Es verdad que no. Otro evento del convoy. Pero es que siempre que vengo aquí. Voy a tener que ir a un convoy. Pues no. Ay, que no quiero esto. A ver, espérate. Necesito. La zona amarilla de... Ah, qué susto. Les juro que pensé por un momento. ¿Ya me quitaron una zona amarilla? No. No. No puede ser. No puede ser. Mira qué bonita. Mira qué bonita la mochila. Por favor. Que la ha robado. La más feliz del mundo soy yo ahora mismo. Para haber robado una mochila. Ah, pues nada. Otra más. A la colección. No, llegará un momento en el que ya no me quepa. Ahí pararé. Vale. Pero desde que me haga un huequito. Robo otra. Es que es así. Es así. Ya lo saben. Es lo que hay. Soy la ladrona de las mochilas. Y para que no lo entiendan. Que sé que hay mucha gente que se ha parado a decir. Pero porque las robas y son súper fáciles de hacer. Es una coña, ¿vale? Que bueno. Que en los directos siempre sale. O salía cuando hacía el single player en directo por lo menos. Y que si quieres saber de qué estoy hablando. Pues tienes que irte aquí abajo a la cajita de descripción. Y clica en el link de Twitch. Que ahí hago directos siempre que puedo. Antes era casi todos los días. Y ahora es siempre que puedo. Claro, es que a veces no tengo puntería. O no es que sea yo. Es la pistola esta. La acá. La acá. Ahí me dice ahí. ¿Dónde están? Pabito. Dime que tú eres un pavo. Ay, mira. Qué bonito. Qué bonito es mi niño. Ay, qué lindo. Pa' mí. Gracias. ¿Tú eres un pavito de mí? Sí, tú eres un pavito. Es que se van a comer mis perritos. Ala, cuatro pavos. Toma ya. Y no cuatro pavos de dinero. Sino cuatro pavos de comer. Qué guay. Vale, nos llevamos esto que nos hace falta. Ya está. Porque lo demás es que ya me sobra. En serio. Eso lo dije una vez. Me sobran las cosas. Cosa que no me pasa en el sector siete aquí. Me sobra. De verdad. Ahí tiene que haber otra caja, ¿vale? Así que vamos a mirarla. Y de paso, pues, miramos a ver si hay más pavos. Que yo creo que no. No, esto es. Mierda. Me va a ver. Pero descarado que me va a ver, ¿sabes? O sea, que entraba dentro de su círculo. Me va a ver, pues, que te den. Ahora solo voy a mirar a ver si hay. Ay, hay otra. Hay otra, pero... Entra también en todo el círculo. A ver si a lo mejor bordeo esto. No entro en el círculo de visión. No, no entro. Y la otra de abajo. También. Vas para esta mierda. Para esta mierda te lo hubieras quedado tú. Vale. Pero bueno, vamos a mirar a ver qué hay aquí. Uy, si no encontramos más pavos, pues por lo menos encontrar esto. Mira, clavos. Vale, pues ya está. No hay más. Bueno, pues nada. Con lo que tenemos, volvemos a casa. Vale, así ya vamos avanzando cosas. Por ejemplo, la pared. Es que en realidad yo tenía por aquí el diseño. No tenía, no sé dónde lo tengo. Pero bueno, en realidad es fácil. Es como una colmena, ¿vale? O sea, no... Ay, mira. Pero es que yo lo que quiero... Bueno, da igual. No pasa nada. Es que no va a tener nada interesante. A lo mejor un cachorro. Más. Ya no tengo más bocas que alimentar. Tengo demasiadas. Mejor dicho. Tengo demasiadas bocas que alimentar. Entonces no, no quiero más. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué... Qué logramos. Sacar de aquí. Yo quisiera a lo mejor... A lo mejor, ¿vale? Digo yo. Aumentar un poco más el ratio, ¿vale? O sea, tengo que un cuadrado. Ahora mismo he hecho, pues yo lo quiero aumentar. Porque tengo muchas cajas. Que no las voy a meter todas. Seguramente, posiblemente. Deje un cachito con las cajas. Las que para mí no son imprescindibles. Que es como, por ejemplo, algún arma y tal. Y luego está en plan la colmena. Que es como el refugio más importante. Y ahí es donde voy a meter lo imprescindible. ¿Vale? Que es donde voy a hacerlo, pues, de nivel 3. Vale. Vamos a ver. Primero que nada. Muy importante. Entramos aquí. Y les damos de comer a los pobres. Que están muertos de hambre, ¿vale? Ven aquí. Toma ya. 6 horas nada más. Vaya mierda. Vale. Pero ya pueden comer tranquilitos. Que se que estaban muertos de hambre. Venga. Para ti esto. Aquí. Pobre. Están ya sacaducadas. Vale. Luego aquí vamos a dejar esto. A ver. Aquí yo creo que ya se está acabando. Pero bueno. Vamos a ponerle más. Por si acaso. Aquí pues le ponemos más también. Después. Joder. Ya me ha autocurado dos veces, tío. Menos mal que no lo necesito. Vale. Vale. Lo ponemos ahí. Esto le voy a poner aquí. No. Aquí no era. Perdón. Aquí. Que para acá es lo mismo. Vale. A ver dónde tenía yo los malditos clavos. Que ahora es. Buscando. Pues aquí estaba. Vale. Y no sé si el reciclador ya habrá acabado. Yo creo que no. No, que va. Vale. Pues entonces vamos a dejarlo aquí. Tiene un huequito. Vale. Voy a llevar el pico y esto aquí. Por si acaso. Pues me vaya a una zona. De lo que sea. Vale. Ya sea para. Es que en realidad no lo necesito. Pero bueno. Por si acaso. Vale. Ya tengo sed. Ay, aquí no era. Vale. Aquí. Vale. Ya está. Ya para mí. Ay, ay, coño. Ay. Qué susto me has dado. Jó. Casi mato al perrito. Qué idiota. A ver. Qué bonito, eh. Qué. Ya tiene más sed o qué. Ah. Ya. Es que siempre. O sea. Puede estar esperando a que yo vaya a grabar o a hacer directo. Que siempre tiene que mirar justo cuando. Ala. Ya tiene. Ah, mira. Desaparece. Vale. Espérate. Voy a cogerle también. Vale. Aquí. Qué perros tan bonitos. Por favor. Vamos a duchar, ¿no? Claro. Es que vi el lobo. Y luego vi ese perro tan bonito. Pensé que era un lobo. Pero es un husky. Que creo que me tocó, pues. Si no me equivoco. En la granja. Si no recuerdo mal. Vale. Vale. Pues esto me lleva encima. Y esto. Vamos a dejar aquí. Vale. Estos me llevo en vueltas. Bueno. Lo dicho. Voy a aumentar este un pelín más. Vale. Hasta aquí. Porque lo quiero ser un poco más grande. Es verdad que me va a coger el coche. Ay, mira. Hola. Ves que hoy no te necesito. Y bueno. Vamos a ver. De momento. Aunque yo he puesto todo esto aquí. Porque es lo que me pedía. Que estuviera en un suelo de nivel 2. Que si no me equivoco es así. De nivel 2. No lo quiero así. Vale. Seguramente. La zona esta de acá. La termina siendo también de nivel 2. Puede que ahí también ponga alguna mesa. Vale. Y algunas cajas me las traiga para acá. Entonces. Vamos a ver. ¿Qué nos piden? Piedra y tablones de madera. Vale. Y ahora. Aquí. ¿Qué nos piden? Wow. Ya se pone jodidí. Lo que yo quisiera saber es cómo hacer esto. Claro. Porque me pide para subir. Pero yo quiero saber cómo llego hasta ahí. Y nosotros vamos a casar con Roble. Vale. Así que bueno. No. No. Ay. Mierda. Menos mal que no tenía. Ya le iba a dar. Vale. Pues vamos a coger entonces. La piedra. Que creo que me la ha gastado casi toda. Y aquí tengo 20. Vale. Vamos a mejorar lo que podamos. De hecho lo voy a quitar ya. A ver. Vale. Déjame esto aquí. Porque si no. No me voy a poder hacer esto. Vamos a mejorarlos todos. Porque sí. Porque yo creo que va a ser suficiente para poner algunas mesas que me dan igual. Y a lo mejor. ¿Qué más? Sí. Yo creo que sí. Venga. Vamos a mejorarlo. Todo lo que podamos. ¿Qué le digo? No tengo muchas cosas. ¿Ves? No tengo piedra. Ah, no. ¿Qué dices? Piedra sí tengo. Bueno, no te creo. Me da para uno más. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a coger más tablones. Y subimos este. Ya está. Ya me he quedado sin piedra. Toma ya. Bueno, no pasa nada. Vale. Por ejemplo, este, pues bueno. Puede ser interesante. Pero yo creo que va a ser más interesante este. O sea, uno como este. Porque ahora yo tengo que mejorarla. ¿Vale? Mejoraré esta caja, por ejemplo. Y pondré aquí el roble y los... Lo de piedra. Vale, que no me sale ahora. Y este sí que me lo traeré para acá. Para este de aquí. Que ahora mismo, pues, sí tengo hueco. Ahora que lo veo si tengo hueco. Vale. Entonces, vamos a ir a traer este de aquí, por ejemplo. Vamos a moverlo. Lo tenemos para acá. Por ejemplo, ahí lo soltamos. Aunque hay que darle la vuelta porque ves que están todos viniendo para allá. Después, por ejemplo, este también tiene materiales que son imprescindibles. Que en este caso tiene piedra. Yo podría compartirlo con los primarios y los secundarios. ¿Vale? Que son como los más importantes y tal. ¿Vale? Y para subir esto, pues, me piden... Vale. Necesito ir a por los tornillos y a por esto. Esto lo tengo aquí. Mira que tengo ocho. Y los tornillos los tengo por aquí. Si no recuerdo mal... No, aquí no era. Mira aquí. A poco, jodí. Aquí tampoco. Aquí tampoco. ¿Dónde coño yo tengo tornillos? ¿Yo? Hola, ¿tornillos? Sí, buenas tardes. Mira, buscaba tornillos. Sé que los tengo en algún lado. Aquí está. Vale. Vamos aquí. Y vamos a mejorar esto de aquí. Ay, coño. Me he equivocado. ¿Qué haces? ¿Romi? ¿Qué pasa? No, yo sé jugar o qué. Vale. Y ahora lo que hacemos es cogerlo todo. Lo que volamos. Dejamos todo esto que es como los primarios, ya lo he dicho. Nos llevamos los secundarios, que son estos, lo dejamos aquí, lo vamos ordenando, esto lo llevo. Esto lo escogemos, esto lo escogemos y esto lo dejamos aquí. Vale. Vale. De momento tengo esto y dos de piedra. Vale. Vale, perfecto. Con lo que tengo de piedra, podría tal vez, tal vez, no sé qué me van a pedir, hacer de nivel 3 alguno. No sé, vamos a suponer que me midan como 15, más o menos de cada uno. Bueno, pues entonces voy un poco jodido. Vale. Pero bueno, por lo menos ya tengo algo, que por cierto, para que lo miro, podría poner esto aquí. Vale. Y esto lo ponemos, pues no se va a pegar para acá, por ejemplo. Vale, perfecto. Bueno, espérate, vamos a dejar aquí esto. Y ahora nos llevamos los tornillos para acá. Vale. Quiero que estaban, pues, por aquí o algo así, no. Aquí. Tenemos más cajas, ¿se han dado cuenta? Lo que pasa es que, claro, como las he ido modificando, pues digo, para que quiero más. Pero bueno. Vale. ¿Qué mesa me sobraría? O sea, no me sobraría, pero que la puedo, que puedo prescindir de ella. Pues, por ejemplo, ninguna. Bueno, la de costura, por ejemplo. Sí, la de costura. La podría poner allí. Sí, de hecho, es lo que voy a hacer ya. Cogerla. Y ponerla aquí. Vale, vamos a dejar así. Perfecto. Vale. Luego, por ejemplo, esto. Ah, es que me pide cuatro, chaval. Vale, pues, bueno. Vamos a tener que dejarlo ahí de momento, creo yo. A no ser que esto lo vaya yo moviendo para acá. Lo quieras. Ah, no, que no me deja claro. Y este también lo movemos para acá. Y este también lo movemos para acá. Puedo ir haciendo lo hueco. Entonces esto, cogemos y lo movemos para acá. No, ahí. Lo ponemos así. Vale. Ahora, pues, sí. Ya tiene un poquito más de sentido. Vale. Y esto igual. Lo ponemos aquí. Y ya está. Vale. Ahora sí. Ahora sí puedo pasar de aquí, incluso. Pero bueno. Manténme la más difícil. Vale. Esto es lo que yo voy a cerrar. Vale. Que ya tendré tiempo de hacer las cajas más grandes y todo. Pero es que no tengo ni siquiera los materiales para seguir haciendo las grandes. Pero bueno. Vale. De aquí, pues, nada. Poca cosa. De hecho, no sé por qué he hecho todo esto así. Pero bueno, da igual. A ver. Tampoco quiero hacer el video eterno. Vale. Vamos a salir a ver si ya me sale, por casualidad, la zona de Robles. Yo sé que se supone que sale un día exacto a la semana. Pero tengan en cuenta que como yo llevo tanto tiempo sin venir, a veces acumula y te sale. ¿Vale? Entonces, pues, yo voy a intentar. Si no me sale ahora, voy a intentar ir a... A este sitio. ¿Cómo se llama? La entrega aérea. ¿Vale? Me ha salido algo. Me ha salido algo. Me ha salido algo. Por favor, por favor. Es una mierda. Bueno, vamos a ir a la entrega aérea. ¿Vale? A ver qué nos da. A ver si nos dan algo interesante. Que ya les digo que no. Últimamente solo me dan... Una sierra. Poco más. Y, jolines, es que sí, hay veces que digo, pues no tengo sierra. Y otras veces es que solo tengo sierra. Y entonces, pues, es un poquito, pues, cancín. Sinceramente. Pero bueno. Es que habrá que empezar a hacer algo. En serio. Voy a tener que entrar todos los días, aunque no grabe, solo para coger roble. Para que el día de la semana que haya roble, poder cogerlo. De verdad, gente. Necesito roble urgentemente. Porque, bueno, lo iré preguntando. Se lo iré preguntando también por el Discord. ¿Vale? Si quieren participar y estar en el Discord. Bueno, espera un momentito. Ya saben que aquí abajo, en la cajita de descripción, tienen todos los links. A las redes, al Discord, a todo. Porque voy a consultarlo con ustedes. Porque no sé exactamente qué necesito para subir al nivel 3. Las paredes. Me pone al nivel 4. Pero al nivel 3 no lo sé. Hubiera sido. Se imaginan. Saco la gasolina. La lupa está. Ya está. Es que además me sobra. En serio. Cuando digo me sobra, es que me sobra. Pero, en general. O sea, es que tengo demasiadas cosas así. Yo creo que no me hacen falta. Vamos a ver. Si entrando y saliendo, gastando energía, pues me sale. Que yo creo que no vale. Yo creo que ya vamos ahí. Vamos a dejar esto ahí. Que no, no creo. No creo que me salga ya. Ay. Es que es desesperante. En serio. O sea, hacerse a la base es súper desesperante. Yo creo que. Que no se puede hacer en un día. Pero vamos. Joder. Es que solo me salen mierdas de eventos. Tío. Solo. Pues nada. Mira, me he gastado toda la energía solo en ir a formear. Pero bueno. He conseguido otro cupón rojo. Oye. Pues mira. Eso que voy ahorrando. ¿Qué quieres que te diga? Y con lo que cuesta conseguirlo. Pues imagínense. Pero no. También tengo que ir. A ver. Mi propósito es conseguir la moto. ¿Vale? Que lo primero es pues conseguir cupones rojos. Para abrir una caja roja. Para que luego tener suerte. Y que no te den depósitos. Por favor. Y lo siguiente es pues conseguir bastante roble. Porque necesito hacer la base. ¿Vale? Es lo más importante ahora. Y parece fácil. Pero no lo es. Para nada. En serio. Hágame caso. No lo es. Ay, qué susto. Ya te iba a disparar. Oye. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esto también aquí. ¿Vale? Ay. Los cupones también. Los cupones. Sí. Sí. Pero no sé por qué coño he dejado esto. Sinceramente. Y ni eso tampoco. No sé qué es aquí. Ni eso tampoco. ¿Qué es aquí todo esto, tío? En serio. O sea. Hay cosas que yo digo. ¿Pero por qué? ¿Sabes? A veces no pienso. Lo que estoy haciendo. Pero bueno. Total. Vale. Aquí metemos esto. Y aquí. Aquí no era. A ver. Tenía una caja donde iba depositando las cosillas. Que iba consiguiendo para. Vale. No sé si era aquí. Sí. Es aquí. Vale. No. Esto no era. Era esto. Vale. La lupa no me acuerdo dónde iba. Sinceramente. No sé. Sé que las tenía como coleccionándolas en alguna parte. Pero no recuerdo bien dónde. Así que iré hasta que acierte en alguna parte. Tendría yo la lupa. Sí. En alguna parte. Aquí. ¿Ves? Vale. Gente. Pues nada. Pues. A ver. Ay. Sí. ¿Qué coño era esto? Ay. Mira. Un zombie. ¿Qué quieres? Pasadilla. Bueno. Pues aquí luchando con el zombie en casa. Espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben. Déjenme en los comentarios cualquier ayuda posible para hacer la base lo mejor posible. Y conseguir la moto lo antes posible. Siempre que no sea. Que vaya a la ganja o al buque. Porque es lo que ya sé que tengo que hacer. Y nada. Que les veo en el próximo video. Un besazo. Chao. Chao. Suscríbete. Suscríbete. Dale like al video. Suscríbete. 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 Dale like al video. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete.